Bebí una botella, después otra botella y que para borrarme el dolor de tu ausencia hace ya mucho tiempo que vengo con lo mismo me estoy emborrachando por ti y que para olvidarte por fin pero que va no te olvido pero como olvidarte si con tragos más te recuerdo si el licor engrandece tu imagen y te metes más hondo en mi pecho dicen que tomando se resigna y se encuentra el olvido pero en mi caso entre más borracho más me duele que tú te hayas ido entregado a la pena acabado y tan triste como pesa la vida desde el día que te fuiste aferrado al recuerdo embriagado y dolido renegando de mi soledad estoy bebiendo para olvidar pero nada que olvido pero como olvidarte si con tragos más te recuerdo si el licor engrandece tu imagen y te metes más hondo en mi pecho dicen que tomando se resigna y se encuentra el olvido pero en mi caso entre más borracho me duele que tú me duele que tú me duele que tú te hayas ido pero como olvidarte si con tragos más te recuerdo si el licor engrandece tu imagen y te metes más hondo en mi pecho dicen que tomando se resigna y se encuentra el olvido pero en mi caso entre más borracho me duele que tú 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 Gracias.